Al celebrar el Día de las Madres, el gobernador Eduardo Burz y su esposa Lourdes Laborín de Burz visitaron el Hospital Infantil del Estado, donde conocieron a la mamá 10 de mayo. Pusieron en marcha el módulo virtual del Registro Civil, recorrieron el albergue del hospital y supervisaron el avance de los trabajos del Hospital de la Mujer. El gobernador Burz y su esposa Lourdes pusieron en operación el módulo virtual del Registro Civil, donde atestiguaron la emisión del acta de nacimiento de Grecia Yamilet Franco Coronado, quien nació el 9 de mayo a las 16 horas y es hija de los señores Manuel Franco y Elizabeth Coronado. Eusebio Pillado Hernández, director general del Registro Civil, informó sobre las ventajas de este nuevo modelo, en el que los menores podrán ser registrados en el mismo lugar donde nacen, lo que dará seguridad jurídica a las familias. Por su parte, Filiberto Pérez Duarte, director general del Hospital Infantil del Estado, manifestó que esta nueva medida del Registro Civil vendrá a abatir con el rezago histórico de niños no registrados. El gobernador Eduardo Burz dijo que al igual que las grandes obras, hay cosas que son igual de importantes y que solo requieren de voluntad, como el darle seguridad a las familias sonorenses. Esas obras, estos pequeños detalles son tan importantes o más importantes que las grandes obras. A los políticos nos gusta andar presumiendo las obras de muchos millones y millones de pesos, pero me parece que se nos olvida que podemos hacer muchísimas cosas con un poquito de voluntad. Yo felicito de ver a Raimundo, a Filiberto, a Eusebio, a Flor. Me parece un avance extraordinario que podamos darle a más de 400 nacimientos hoy a este nacimiento. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de prácticamente 5.000 niños al año. Acto seguido, el gobernador y su esposa se dirigieron al área de gineco-obstetricia, donde convivieron con las madres y los niños hospitalizados y felicitaron a la señora Adelma Socorro Jiménez González, quien resultó ser la mamá 10 de mayo. Que dio a luz a una niña que llevará por nombre Arianna Lisbeth Ríos Jiménez. Nació el 10 de mayo a la 1.50 de la mañana, con un peso de 4,850 kilos y midió 54 centímetros. Más tarde, el gobernador Burr se trasladó al albergue del hospital infantil, en donde realizó un recorrido por las instalaciones. Por último, él, hijo estatal y su esposa, supervisaron los trabajos del hospital de la mujer, mismo que lleva un avance del 90% en lo físico y del 75% en lo financiero, informando que estará terminado en su construcción a finales del mes de mayo y requerirá de 30 a 40 días para su equipamiento.